La asociación este año comenzamos ya con la cena anual del avicultor que fue en el 4 de julio, ahora con esta semana que es una semana mundial, hay que tener en cuenta que en Argentina se consume por persona por año más o menos unos 358 huevos, lo cual estamos hablando que es el segundo país más consumidor de huevos del mundo, así que ahora con esta semana internacional que se celebró en toda la provincia y que fomenta el consumo y cerramos el 8, el 9 y el 10 de noviembre con la fiesta nacional de la avicultura que está organizada en conjunto con la municipalidad de Crespo y con las empresas que nos acompañan, el 8 Uriel Lozano, el 9 Los Tequis y el 10 La Delio Valdés y a su vez una gran exposición avícola de emprendedores, también va a haber diferentes certámenes de tipo gastronómico, la gente va a poder venir a comer, a pasarla bien y el día sábado 9 con la entrada de la persona van a participar del sorteo de un auto cero kilómetros. Con toda esta movida participativa que estamos haciendo, convocamos a todas las academias de danza de la ciudad para que vengan y hagan sus presentaciones, entonces tenés desde las peque de 5 o 6 años bailando, más grande, digamos un espectáculo muy lindo, muy familiar que hace también que convoque a todo esto y bueno, engalanando te diría esto y cerrando esto con todos los cocineros que son los embajadores que lo hemos designado así para la fiesta, van a hacer hoy, no van a hacer un pollo el disco pero por ser la semana de huevo hacen un gramajo acá para toda la gente. Realmente la convocatoria y el acompañamiento de la gente van de la mano por el interés de conocer qué es el huevo, los que saben lo reafirman y realmente incorporar hoy en nuestra dieta diaria el consumo del huevo es saludable, es muy nutritivo y hace bien.